Me mata, me mata, en el techo, en el techo del banco 1 batido Subirle ahora por atrás, verde, subele, subele Yo batí a 1, yo batí a 1 Batí a 1 Batí a otro Batí a los 3 Bajo destruyé el teclado, dándole tan duro Me matan No, no me matan ya Yo a 1 le vente Si, te matan Nos quedamos aquí en el aeropuerto No, no, no se como vea No se, no se, aeropuerto no lo veo claro No veo nada claro sinceramente Yo voy muy bajo Yo no llego, voy muy bajo Y había un helicóptero Viene un vehiculo también Yo voy a tirar una caja de placas aquí, yo no entiendo Comprate un UAB verde Comprate un UAB que nos viene, nos viene percibiendo Vale Tíralo, tíralo Vale Tiene la gasolina La OV Creo que es el que devolvi mierda en el cielo Y quedo picado Se devolvió Tiro placas aquí Verde va solo eh, WS Este no es el techo Vale, yo no, yo voy a intentar ver si ha gastado WS Se tiro 1 WB Se me va a montar el helicóptero Se me va a montar el helicóptero Se me va a montar el helicóptero Que cogí a sniper Marica, te estás dañando contra las 3 ahí tu solo Se me va a montar el helicóptero Siguen Se me va a montar el helicóptero Emple食 a puestos Ehcemos Otro Otros Hay hastalie El xxx Ties Pero yo aquí Te digamos Met Nacht Ah no, dejalo que salga Ah, le entraste por abajo y nosotros por arriba Ah, tío Ay, vaya bucán que hicimos Para que se caigan ahí campeando las brujas Si Un fantasmovemento Ese tío está encima del... Está uno en el banco, en el banco escucha un video partizo Si, ya veo Pueden ser varios eh Uno conmigo, conmigo Por aquí Morado, morado, está afuera Si, si, estoy oyendo ¿No lo ves? ¿No lo ves? Están aquí del banco Están aquí del banco Me revienta, me mata, me mata En el techo, en el techo del banco Uno batido Subirle ahora por atrás verde Súbale, súbale Yo baté uno Ahora tío uno Ahora tío otro Ahora tío dos, tres No, no No robbé Me robaste el aquí No robbé Me robaste el aquí viejos puta Mira se revivió cabrón Que se revivió uno ahí Ahí bro me los hice a los 3 y uno con el car, que nivel que nivel, que nivel, que nivel están en comisaría, no? no, están en el edificio de frente no, están en este edificio bajense, bajense, bajense bajense, bajense lo voy a instraer por aquí ahhh, me remata viene a 1 ya te lo remato, ya anda vamo hey, pide un caja cerca pide un caja si, mira, lo veo veo el destello traqueado 1 no muerto no batido, perdón se fue para derecha 1 por allá tiro vuel tocado este es lo que tiraba, eh hueco mismo, que está solo lo remato lo remato tira 1 ahí vale, baja toma filmada joder, debí solte aquí pero a merced que te chufa no me da tiempo de acuerdarte eh, me ha batido a 2, loco pero, me ha batido a 3 pero se arribían todos pero queda 1, no? me dijo team wipe no, todos, todos muertos partemos tontos ahí encima del loot eh, joder tío fufu muy bien, uno de bomberos hay que coger park viene gente, viene gente mira, mira el minimap tirar otro a B voy ah, están ahí en bomberos yo no tengo fantasmas, lo digo tembro, cogete, cogete mierda o compro una caja compro una caja si, compra, compra yo tengo también para coger otra ahí viene este loco mira, mira, se tira, se tira abre mira, tío, nos viene por aquí oye, aquí, izquierda, izquierda y nos masacran nos estuvieron viendo y viendo y viendo y viendo silencio, silencio y marca si puedes bro marca si puedes va, tiré a uno y el otro me estaba botando a los tres sabeis el rival el rival antes de cualquier otra cosa no tengo dinero eh no pero eso sí Van a curarle Están curándole Si bro, pero ya va, yo estoy ahí, estamos en un sitio super mal Una batida ahí No bro, me volvió mierda No estaba batido ese todavía, sigue vivo Metal, metal No tengo balas, si, pero mal Ahí tienes un poco de munición, en ese sitio donde matamos a los demás Junten pasta, me ponen Tien gente, aquí justo Si no tienes balas, bro, puedes dutear aquí, donde matamos a todo el mundo Me presentaba balas Me ha ido a la mierda Otro batido aquí Muertos, muertos, muertos Riva, arriba Riva, quick Ya vamos, ya vamos Viene uno, viene uno, viene uno cayendo Buena Viene más paña cayendo La otra de aquí cerca, tío What the fuck Viene otro cayendo Vale, me abro por aquí derecho Compra, compra, dame mercy, dinero Dame mercy, dinero Suéltame esa mierda Están dentro Me hizo placa, yo también Gente por aquí, gente por aquí, otra parte por aquí Voy, voy, voy El tirano es preciso en el strike, tío Cuidado, cuidado La madre Lo tenemos cerca, eh Míralo, míralo Abatido uno Abatido otro Abatido otro Me mata otra gente, me mata otra gente, me mata otra gente No, jode, que tiro me han pegado Este no era el busto, eh Te cura, te cura Te necesito a un memor, que me cures Yo, yo te curo, yo te curo No, 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 está curándome Que loquera Abatido uno, abatido dos El morado Abatido otro Ustima cambió el arma Rematado Blanco Sin placa No, no, quedan, quedan, quedan Quiero ver si es este barbo Luego se muerra el rey Ah, tira uno La he tirado, la he tirado He pegado Buena, bro Que buena, bro Que locura Muy buena Muy buena, bro GG, compañero Cuántas Nos revivieron a mí Me caí Como el cuello Volví, reviví al otro Le caí Le caí al otro Mientras me pegaba Con otro Caía Nos matábamos Caía Que buena Que buena, bro GG Que buena, bro Yo Gracias por ver el video.